El séptimo Distrito Electoral Federal está conformado por Tecate, Ensenada y Mexicali, con cabecera en este último municipio. Tiene el 22, 23 y 55 de porcentaje del electorado respectivamente. El exalcalde Alfredo Ferreiro del Partido Encuentro Social es hasta el momento el único candidato tecatense que encabeza la fórmula a diputado federal, junto al candidato suplente, Carlos Sandoval de Mexicali. Desde donde he participado en las contiendas eleccionales he sido candidato de tierra. Tengo muchos años participando y con gusto lo he hecho por mi ciudad. He recorrido mi ciudad varias ocasiones, tres veces como candidato y cuando fui alcalde de Tecate lo recorrí cientos de veces. A mí me gusta tocar puertas, me gusta salvar a la gente, me gusta motivar a la gente, echarle ganas. Y para mí va a ser muy motivante ir a tocar puertas a Mexicali, donde también es una ciudad que aprecio y quiero. De Movimiento Regeneración Nacional, Morena, un tecatense busca integrar la fórmula del partido de izquierda, informó el presidente del Comité Municipal, Darío Benítez. Pues se registraron tres, a parecer tres aspirantes, que habrán de ser votados el próximo primero de febrero por toda la militancia de Morena en un proceso absolutamente democrático. ¿Los nombres de esas personas? Los nombres que más suenan, aquí en Tecate, es el nombre de Benjamín Peña Chacón, un periodista muy reconocido. En el caso de Mexicali, la persona también que el nombre más cotizado es el de Ernesto Robles, un comunicador de MBS Radio, quien se destacó por encabezar las luchas contra la verificación vehicular. En el Partido Acción Nacional, se registró como precandidata la exsecretaria de Educación y Bienestar Social de Baja California, Rosario Rodríguez Rubio, y como suplente, la tecatense Lucina Rodríguez, exdelegada de Ceresoé y excandidata a regidora en la pasada elección local. Es un gusto para mí estar acompañándola en esta fórmula. Ahorita estamos en un proceso interno del partido, el día 22 de febrero tendremos la Asamblea Municipal, donde ya se ratificará nuestra candidatura. Para mí es un placer estar en esta fórmula, hacer otra cosa en otro terreno por Tecate. Del Partido Revolucionario Institucional, son cinco los precandidatos registrados, Francisco Pérez Tejada Padilla, Laura Arestegui Verdugo, Julio Antonio Valencia McFarland, Héctor Edgardo Suárez Córdoba y Edgar Benjamín Gómez Macías, este último, director de Desarrollo Social de la ciudad de Tecate. Pedí licencia por 15 días y amplió esta licencia otros 15 días más para la primera semana de febrero, que para entonces el partido ya habrá de terminar el resultado de este proceso, y posteriormente ya el alcalde determinará los subsecuentes en temas de gobierno. Yo creo que los cinco tenemos las mismas posibilidades, los cinco somos PRIistas, los cinco estamos cumpliendo con los requisitos, y ya será la Comisión Nacional de Procesos quien determine quién será el representante de nuestro partido. El polémico Francisco Pérez Tejada Padilla, exalcalde de Mexicali y hermano del actual diputado federal del séptimo distrito, David Pérez Tejada Padilla, se registró a pesar de estar denunciado penalmente por el síndico del Ayuntamiento de Mexicali, Humberto Zúñiga, presuntamente por haber ocasionado un daño patrimonial en las arcas municipales de más de 900 millones de pesos. En realidad no ha sido un tema jurídico, porque si hubiera sido jurídico, pues hay que esperar los tiempos de la Procuraduría y no estar sacando que ese dinero ya me lo robé, que ese dinero, o sea, afirmaciones que todavía ni siquiera la Procuraduría ha investigado. No es mala imagen, es simplemente ciertos opositores que han querido hacer una campaña de desprestigio en mi contra y que simplemente ahí se ha quedado, ¿no? Yo creo que a eso le tomo el mínimo de en cuenta y nos hemos dedicado nosotros a trabajar. Tenemos un trabajo que hicimos durante tres años como alcalde, que la gente sigue reconociendo. Los aspirantes entregaron la documentación requerida en base a la convocatoria del PRI, la Comisión de Postulación del Comité Ejecutivo Nacional, determinará los candidatos. Para Códice Noticias, Francisco Rávago.